Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Dos secretarías pasaron por el Consejo Municipal de Arauca. Se trata de la Secretaría de Educación y Salud, donde rindieron un informe de cómo la recibieron. El martes pasará el secretario de Gobierno Municipal. La Secretaría de Educación y Salud Municipal pasaron por el Consejo de Arauca, donde rindieron un informe de cómo recibieron cada una de estas secretarías y las metas que se cumplieron. La señora Secretaria de Educación y el señor Secretario de Salud, en el balance que la Administración ha venido presentando en el Consejo, todavía es constante el incumplimiento por parte de los contratistas en relación a lo recibido de la Administración del señor Edgar Fernando Tobar. Y, fundamentalmente, algunas cosas que la Administración actual viene realizando, por ejemplo, en Cultura, las gestiones que se han venido haciendo en el Ministerio de Cultura, en lo relacionado con Deporte, existe la iniciativa y la necesidad de crear un INDER. En estos momentos, jurídicamente, la Administración lo analiza y aspiramos que por tarde en mayo estén ya presentando la posibilidad de que así se haga en el municipio la creación de un INDER. El presidente del Consejo de Arauca, Camilo Tobar, manifestó que la Secretaría de Educación cumplió con los cupos en cada una de las instituciones educativas. En la parte de educación, en todo lo relacionado con cobertura, nos anunciaba la licenciada Rey que en estos momentos los colegios, en la gran mayoría, ya han llenado su tope de cobertura y que esto lo ha producido directamente la posibilidad de la llegada de los hermanos venezolanos a nuestro país. Eso ha dado la posibilidad de que los colegios ya no tengan cupos para los estudiantes. Sin embargo, también se traen inconvenientes debido a que si se crece el número de estudiantes por cobertura, tienen que también crecer el aporte económico por parte del Estado para la alimentación escolar y otros subsidios que se venían presentando en el municipio. De manera que eso ya fue puesto a consideración al Gobierno Nacional en donde llegan los recursos del PAE y de otras financiaciones como tal. El líder político aseguró que con el Plan de Desarrollo se puede cumplir con las metas de salud en el municipio capital. El doctor ha sido muy claro, la Administración en este momento aspira y espera proyectar en el Plan de Desarrollo muchas cosas para poderle darle un mejor norte a la salud. En la zona rural tenemos aproximadamente la presencia en los puestos de salud con enfermeros o con personas conocedoras de la salud presentadas por el municipio o puestas a trabajar por el municipio en un 40%. Aspiramos y esperamos que partes como el centro de salud de la vereda Feliciano se le pueda dar en el menor tiempo posible un enfermero o una persona que cumpla con las necesidades para una buena hoja de vida para prestar ese servicio allí. De igual manera en el corregimiento del Matal de Flor Amarillo se requiere o tiene la necesidad de la Administración de presentar en el menor tiempo posible también un profesional o una persona encargada de prestarle los servicios básicos médicos a la comunidad en el corregimiento del Matal de Flor Amarillo. Mañana rendirá un informe la Secretaría de Gobierno Municipal al Consejo de Arauca. El día de mañana viene la presencia del señor Secretario de Gobierno. Hemos tenido a priori mente el conocimiento de que esta Secretaría viene ejecutando algunas acciones en favor de recuperar el espacio público. Queremos que nos diga el señor Secretario en qué condiciones ha recibido la Secretaría de Gobierno y los planteamientos que se proyecta para la administración del gobierno de Edgar Fernando Tobar Pedraza en la vigencia del 2020-2023. Así siguen pasando los diferentes secretarios de la Administración Municipal a rendir informe de cada una de las secretarías.